Por último, algo que hace también a la historia económica, que es un capítulo insoslayable, es todo lo que tiene que ver con la industria del espectáculo, que los romanos fueron unos desarrolladores muy importantes. Me refiero puntualmente a la industria de ese espectáculo. Bueno, tenemos, por supuesto que en Roma tenemos teatros, como en Grecia, donde el espectáculo teatral ustedes ya lo conocen, sabiendo que hay un libreto previo, una introducción, un nudo, un desenlace. El teatro es una gran invención porque es como un simulador de la vida. Pero eso ya los griegos lo tenían. Lo que inventaron los romanos, además de tener la industria del teatro, otra industria del espectáculo que tiene que ver con la unión de dos teatros por su escenario, que es el anfiteatro. ¿Qué diferencia tiene el espectáculo? Buenas tardes. Que se desarrolla en el anfiteatro del teatro. Ahí viene algo nuevo, que aún perdura, asistir a un tipo de espectáculo donde no sabemos cómo se va a desenlazar el resultado. ¿No es cierto? Entonces esa es la gran diferencia entre los eventos que se desarrollaban en el anfiteatro Flavio, popularmente conocido como Coliseo, frente al teatro, donde ya sabemos que predeterminadamente hay un guión, hay una introducción, un nudo y un desenlace, si vemos a Edipo Rey o cualquier obra que veamos. Pero el anfiteatro tiene esa característica. Asistimos a una nautomaquia, un espectáculo que requería una gran inversión. Había inversores, había empresarios, empresarios del espectáculo. Hay mucha bibliografía al respecto sobre este tipo de economía. Pero había automaquias, que era la lucha de... se inundaba la arena del Coliseo y se ponían a luchar dos barcos enfrente, como simulando una batalla naval. Bueno, y espectáculos de gran sofisticación. Por supuesto que nosotros recordamos más lo que tiene que ver con el evento de lucha de gladiadores. ¿No es cierto? Que tampoco sabíamos cómo iba a ser el desenlace. De manera tal que hay películas que han dejado... hay mucha filmografía, cómics, novelas, por ejemplo, Espartaco, que nos hablan de todo el mundo de los gladiadores, los empresarios involucrados, lo que significaba una inversión a largo plazo de preparar un hombre que se nos podía morir en el espectáculo y la inversión caía. ¿No es cierto? El premio que tenían en algunos casos determinados, los esclavos que podían transformarse en libres, en libertos. ¿No es cierto? Y por otro lado, también, no está mal recordar que la esclavitud, para el dueño del esclavo, porque la propiedad, aunque les parezca, hoy nos puede pasar algo terrible, pero en su momento, la propiedad del esclavo tenía un dueño, el dueño hacía una inversión en un esclavo que era una inversión de cierta importancia. Entonces el esclavo había que cuidarlo. Bueno, después vamos a ver cómo se desenlaza la esclavitud, que va a finalizar con el Bajo Imperio y va a aparecer otro personaje nuevo, que es el Colono. Pero por ahora quería hacer esta mención a todos los aspectos que involucran a la vida cotidiana. Hay dos ciudades cerca de Nápoles, que son Pompeya y Herculano, que por haber quedado bajo la lava del Vesubio, de repente, de golpe, en el año 79 después de Cristo, nos han dejado un testimonio único en la historia de la humanidad, incluso en la historia económica, que es que esa lava tapó una ciudad con toda la gente en actitudes de la vida cotidiana, y 1700 años después, esa lava se quitó y nos encontramos frente a una ciudad prácticamente intacta. Entonces, ese es uno de los pocos casos donde podemos observar la vida cotidiana de una ciudad, porque en general, los arqueólogos, cuando investigan cualquier lugar del mundo, lo que nos han quedado son tumbas, palacios, templos, bueno, eso es lo que suele perdurar a lo largo de los siglos, pero pocos sabemos de la vida cotidiana de los griegos, de los romanos, de los egipcios. Pompeya es una excepción, por lo cual tenemos testimonio de cómo era la vida, incluso la economía en algunos casos aislados, de panaderías, incluso de prostíbulos, por eso le pongo esta placa donde hay un... es como la señalética de un prostíbulo. Bueno, actividades de lo más variadas, incluso la vida cotidiana en una casa de familia, en una domus romana, ¿no? Cómo se manejaba. No hay muchos papeles, no hay muchos testimonios desde el punto de vista documental que nos den, que nos informen sobre aspectos económicos puntuales de la antigua Roma, pero sí tenemos objetos, ¿no? Todo tipo de objetos, desde la decoración interior de las casas, que nos narran la vida cotidiana, hasta el gran desarrollo que tuvieron especialidades de la industria de la construcción, como es el mosaico, la pintura mural, la industria del vidrio. El vidrio, ustedes imagínense que el vidrio tiene cierto nivel de sofisticación, y en Roma estaba muy desarrollado. Otro problema que tiene la industria del vidrio como testimonio es que al ser frágil son pocos los restos que quedan, por lo cual Pompeya y Herculano nos han dado todo un testimonio de esta tecnología del vidrio que llegó hasta nuestra época gracias a esta desgracia que fue la explosión repentina del Vesuvio. Bueno, por supuesto que si esta fuera una clase de otras características de arqueología o de otro tipo de enfoque de la economía, nos pondríamos a apreciar cuestiones que tienen que ver con los pigmentos, con las tintas, con los colores, porque realmente hay tonalidades que aún hoy, de manera sintética, no se han logrado. Por supuesto que hay coleccionistas, empresarios, inversores, coleccionistas de este tipo de cosas que son muy sofisticadas. Yo me estoy acordando a Malita, la croce de Fortabat, que en el segundo piso de la Fundación Fortabat, en Puerto Madero, tiene un par de vidrios, pero son pocos los coleccionistas de vidrios por la fragilidad de la cuestión. Bueno, otra cuestión de la antigua Roma, la religión inclusiva. ¿Qué significaba esto de religión inclusiva? Que cada vez que se absorbía, si se invadía una región de Europa, o del norte de África, o de Egipto, o de Medio Oriente, las divinidades se incorporaban al panteón romano. La religión romana no era exclusivista como lo es la tradición judeocristiana o musulmana, que hay un solo dios y todo lo demás es herético, de ningún modo. Los romanos incluían, por eso hay un templo que se llama Panteón, que quiere decir pan, todo, teo, dios, en lugar de todos los dioses. Entonces, en el Panteón, como ejemplo, que también es una gran obra de ingeniería civil, por el hecho de tener una cúpula de 40 metros de diámetro por 40 metros de altura, aparece esa cuestión de la religión inclusiva, que también nos permite comprender el problema de Palestina y de la rebelión de los judíos y la represión y destrucción del templo de Salomón, porque tanto el judaísmo como luego el cristianismo van a ser religiones exclusivistas, que no van a aceptar que su dios único y verdadero se incorpore a un panteón acompañado de Isis, de Marte, de un sinfín de divinidades. Por lo cual, siempre fueron regiones conflictivas para el Imperio Romano. Y regiones que, de algún modo, quedaron algo atrasadas desde el punto de vista del desarrollo económico al estar en permanente conflicto. Esa es otra realidad. Después, que terminemos con esta presentación, que ya la vamos a cerrar, hay un aspecto muy interesante, que es la transición de la Antigüedad a la Edad Media, donde aparece el cristianismo, donde se reivindica el cristianismo, también la tradición judio-cristiana, donde es interesante analizar los aspectos que tienen los libros sagrados sobre la economía, porque eso va a impactar durante siglos. La concepción bíblica de lo que es la ganancia, el interés, la utilidad, va a dejar una marca indeleble durante siglos. Entonces, vamos a hacer alguna reflexión al respecto. Bueno, por último, de los romanos podemos agregar, que es muy importante la acuñación de moneda. El sistema monetario romano lo que buscaba, y la ventaja que tenía el Imperio Romano, imagínense, en épocas donde se acepte una moneda en distintos lugares de Europa, después hubo que pasar siglos para llegar al euro, pero yo recuerdo durante toda mi infancia y juventud, cada vez que viajábamos a Europa, cada país había que ir a la casa de cambio, todo un lío, hasta los 90 que viene el euro. En el Imperio Romano, la moneda romana, especialmente en el Alto Imperio, normalmente era universalmente aceptada, hasta que en el Bajo Imperio vienen los problemas de la falsificación, reacuñación de moneda, inflación, porque también la inflación se produce cuando yo digo que la moneda tiene un peso, y en realidad tiene menos peso. Otro problema era el desgaste de los bordes de la moneda para poder generar más valor. Entonces, la acuñación de moneda, que los romanos aprovechan también para darle un fin propagandístico, de propaganda política, poniendo la efigis de sus emperadores de turno, va a terminar especialmente, incluso el emperador dioclesiano, ¿qué tal? Para que no parezca que nosotros somos inventores de la pólvora y de cosas tan desagradables como el control de precios, el emperador dioclesiano sacó una lista de control de precios también en su última fase, que va a generar también una estampida, un desarrollo inflacionario en el Bajo Imperio Romano. Y la otra cuestión, vinculado a lo económico, es la mano de obra esclava, el esclavismo en la antigua Roma, bueno, hay un autor que es Galbraith, que habla sobre el esclavismo y nos cita autores clásicos que justifican el esclavismo, se habla si la esclavitud es mejor que el colonato, porque el esclavo, ¿qué incentivo puede tener para mejorar su productividad? Si es propiedad de otro, entonces la esclavitud en algún momento de la historia, en lugar de ser una ventaja, se fue transformando en una cosa costosa, por la falta de incentivo del mismo esclavo. El único incentivo que tenía el esclavo era en algunos casos la libertad, que en algunos casos se lograba. Incluso en el Bajo Imperio vamos a encontrar con numerosos testimonios de ex esclavos libertos transformados en colonos que trabajan la tierra para un señor. ¿No es cierto? Bueno, después con la decadencia y caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, vamos a ver una interrupción del comercio, del intercambio económico, el Imperio termina dividiéndose en dos, la parte oriental va a gozar de una gran prosperidad durante diez siglos por sus contactos con Oriente, la parte occidental va a caer en un cono de sombra a partir del siglo V, con las invasiones bárbaras, y es muy interesante ver los monetarios, porque cuando vemos la acuñación de moneda de los ostrogodos, bueno, todos los pueblos del norte de Europa o del este de Europa que ocuparon antiguas locaciones del Imperio Romano de Occidente, podemos observar con la acuñación de moneda esa regresión, esa regresión cultural y económica. ¿No es cierto? Más que evidente, en la calidad de la acuñación, hubo reacuñaciones, bueno, hubo también el aprovechamiento de monedas romanas clásicas que se reacuñaron o se desgastaron, y bueno, el esplendor va a venir de Oriente, ¿no? El Oriente, porque el Oriente, el Imperio Romano de Oriente me refiero a Bizancio, va a establecer el sólido de oro, que el sólido bizantino, desde el punto de vista monetario, tenía la, la ventaja, que era una moneda que tenía valor intrínseco, es decir, era el valor intrínseco del peso en oro, ¿no? Era el valor que tenía la moneda bizantina que le va a dar una gran estabilidad al Imperio durante mil años, por supuesto, con sus altibajos. con sus altibajos. Gracias por ver el video.